Lo de hoy, o sea, cómo puedes juntar tu pasión en el deporte con la mercadotecnia es lo que debemos de estar encaminados tanto las entidades educativas como las empresas porque mira, es marketing pero también fomentando estilos de vida activos y saludables y todo eso yo creo que eso es lo de hoy va a abrir una maestría, tanto en rectoría como en la Facultad de Ciencias de la Comunicación para hacer una maestría, la verdad de ese tipo el deporte, el marketing se pueden unir y hacer algo grande mira, no siempre, tratas de que siempre te vaya bien, a veces evidentemente no te va tan bien pero es un aprendizaje, se toma como aprendizajes y se vuelve, y se toma lo mejor para hacer las cosas de una manera mejor que le echen mucha pasión, muchas ganas, que si les gusta el deporte, les gusta el marketing se juntan la pasión con el tema educativo y es algo muy grande y que es muy redituable Somos Comunicación Somos Comunicación